¡Ajá! ¡Ricos! Tu traición criminal ¡Qué chévere! Ahora vuelves a mí Maldiciendo mil veces El haberme dejado ¡Qué chévere! Porque ya no te quiero Porque ya no me desvelo Sufriendo por tu amor ¡Qué chévere! ¡Cómo voy a reír! ¡Cómo voy a gozar! Mirándote llorar ¡Qué chévere! Tú tendrás que sufrir Y tendrás que pagar Tu traición criminal ¡Qué chévere! Ahora vuelves a mí Maldiciendo mil veces El haberme dejado ¡Qué chévere! Porque ya no te quiero Porque ya no me desvelo Sufriendo por tu amor ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Ahora sí que vengo ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Desde que te fuiste de mí Ahora vivo feliz Yo vengo Yo vengo gozando ahora Mira oye con mi tumbadora Cosas ricas como dice mi coro bueno Me llama y me dice Que yo voy a cantar a la moneda Cosas ricas ricas en Guayaquil Oye, mira, 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 qué lindo ¡Ajá! ¡A pasar! Llévala para el rincón Y apriétala Cosita buena como dice mi coro bueno Ya me llama Mira que yo estoy chévere Chévere, 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 chévere Mira, nena linda Yo vengo gozando ahora Mira, mira, mira con mi tumbadora Pelén, pelén ¡Ajá! ¡Ajá!